Fases da inicio al concurso de oposición del año 2012 en el que se ofertarán 100 cargos docentes para Campus Várvula y La Morita. El concurso de oposición fue realizado la última vez en Fases en el periodo 2006-2007. Para este año ofrece nuevas oportunidades a quienes deseen optar por un cargo docente. Estamos indicando en este momento que para el Campus Várvula en el área de estudios generales o el ciclo básico tenemos 6 cargos. Para la Escuela de Economía 4 cargos, para la Escuela de Relaciones Industriales 6 cargos y la Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública hay disponibilidad de 22 cargos. En el Campus La Morita los estudios generales cuentan con 7 cargos a concurso. La Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública con 40 cargos y la extensión de nuestra Escuela de Relaciones Industriales tienen 8 cargos. La consignación de las credenciales por parte de los aspirantes será a partir del martes 10 de julio en el Consejo de Facultad de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Refiriéndose a la prueba de admisión de Fases, el profesor Hamidian informó que la fecha límite para los depósitos bancarios será hasta el próximo 15 de julio. Luego de esto, la fecha que está contemplada y ya de una vez para que tomen sus previsiones es desde el 6 de agosto hasta el 14. Con esto queremos exhortar a toda la población de ya bachilleres en este momento que comienzan a graduarse y los que han sido bachilleres en años anteriores que tienen la oportunidad de ingresar a una de las facultades más competitivas en el país. Tratando el tema sobre el accidente ocurrido, el pasado viernes, Hamidian lo calificó de lamentable. Ya 30 estandados de alta. En este momento se encuentran 5, uno de ellos en cuidado intensivo esperando por una donación de sangre o positiva el que se encuentra en la isabelica. El decano puntualizó que la universidad continúa haciendo un llamado a la OPSU con relación al transporte. El profesor Benito Hamidian informó que los cargos ofertados para los participantes del concurso de oposición se encuentran las escuelas de Economía, Administración Comercial, Contaduría Pública, Relaciones Industriales y Estudios Generales para Campus Várvula y La Morita. Reportó para UCTV Noticias, José Aguiar.